Un estilo de jardín para la casa de campo. Que tenga belleza. Que sea natural y lleno de vida. Que cada día se pueda apreciar el espacio tranquilo, refrescante y lleno de paz. Y lo puedes empezar a hacer tú mismo. Un jardín formal y uno del tipo de los de casa de campo tienen algunas diferencias importantes. Para un estilo de un jardín formal, clásico, las tendencias a lo simple, es mejor. Los jardines normales tienen como característica el orden y espacios muy bien definidos. Pero los amantes a la naturaleza, los colores, y tamaños de las plantas, se prefieren en cualquier jardín de campo. Pudiera decirse que las casas, donde lo natural y vivo se nota más, son las casas que inspiran. Un estilo de jardín más libre. Y es que muchas personas creen que todos los jardines tienen el mismo estilo. Los detalles y el ambiente es importante para crear tu jardín a tu medida y gusto. El colores y estilo de las plantas. El ambiente si es húmedo, sombra o semisombra. O si es caluroso y hace mucho sol. Estos detalles son importantes para nuestro jardín de campo. Así lucirá hermoso y nos gustará caminar por él. Estará lleno de vida. No vayas a crear tu espacio al gusto de otras personas, tu jardín debe de llamar tu atención. Pero dependiendo de tu personalidad y de la clase de espacio que tengas. Puedes escoger entre un or tradicional y este. Si te gusta simplemente ver la naturaleza creciendo tal cual, sin intentar cambiarla. Ya que este estilo te da más de libertad para hacer lo que te guste. El estilo de las casas de campo. Son divertidos porque las formas y estilos de nuestras plantas. Nos hacen crear bellas obras de arte. Entreteniendo el ambiente con flores y plantas. El estilo de jardín de casa de campo es mucho más colorido, relajado y divertido para muchas personas. Son ideas pero tú puedes preferir las plantas que se acomodan al clima, tamaño y gusto de tu jardín. Las plantas más usadas son, flor de flamenco, romelias, filodendras, hibiscos, entre otras. Los expertos en jardinería aseguran que este estilo de jardín es más campestres. Si tomas en cuenta el lugar, ambiente y tipo de plantas. Tendrás aire puro a tu alcance. Podrás disfrutar de un lugar de reflexión y paz. Que es salud para ti mismo. Entre otros beneficios. Por eso recomiendo este jardín para tu casa. Si te gustó este video dale like. Suscríbete. Y click a la campanita. Para que reciba más videos como este.